La fuerza en la vida que se hace tan eterna Quisiera tenerte muy cerca con tu amor El cuarto se ve tan puro y es tan grande Yo no he podido conocer el arma y es por ti Ahora que tú estás conmigo yo quisiera Me diera todo lo más bello que hay en ti Quisiera que estuvieras cerca y abrazarte Yo no he podido consolarme y es por vivir Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Tú me haces falta y aunque no quieras Mi vida existe porque tú estás aquí Te necesito de acaso Te necesito de acaso Ya cada instante ya no podría vivir sin ti Tú me haces falta y aunque no quieras Mi vida existe porque tú no estás aquí Y yo tenés el grito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Mi vida existe porque tú estás aquí Y yo tenés el grito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Tú me haces falta y tú te necesito de acaso Y yo tenés el grito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Antes de conocerte el mundo era distinto A mi vida vacía no le hallaba sentido Pero al ver tu sonrisa todo fue diferente Y por tanto cariño hoy quiero agradecerte Gracias por el amor que tú me has brindado Por la ilusión que tanto yo había esperado Por hacer de mis noches tristes las más felices Por darme todo lo que nadie me había dado Por la paz que tú me das cada momento Por tu ternura y tus frases de aliento Por tu ternura y tus frases de aliento Por tu voz, por tu sonrisa y tu silencio Por regalarme de tu vida lo mejor Porque pase lo que pase serás mía Porque a mi alma has inundado de alegría Por tu afán de complacerte día con día Por ser tan buena yo te doy gracias mi amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Gracias por el amor que tú me has brindado Por la ilusión que tanto yo había esperado Por hacer de mis noches tristes las más felices Por darme todo lo que nadie me había dado Por darme todo lo que nadie me había dado Por darme todo lo que nadie me había dado Por la paz que tú me das cada momento Por tu ternura y tus frases de aliento Por tu voz, por tu sonrisa y tu silencio Por regalarme de tu vida lo mejor Porque pase lo que pase serás mía Porque a mi alma has inundado de alegría Por tu afán de complacer media con día Por ser tan buena yo te doy gracias mi amor Por tu amor Me llamas y me dices que eres solo él Me llamas y me dices como estas Que hay veces que quisieras estar de mi Del mundo y de mi amor no saber mas Pregúntale si tu amor Pregúntale si tu amor o tu amor Si es capaz de mirarte y si caigo Quisiera tenerte conmigo y no serás Te quiero pero te jure de olvidar Y a pesar de todo yo vivo por ti Vivo por ti Y a pesar de todo yo vivo por ti Vivo por ti Nada es bello, nada es lindo, si no estas Se me pasa todo el tiempo en recordar Nuestro amor Amor Sé que el tiempo y la distancia Calma de tu amor Sé que todo esto Con el tiempo para nosotros Pese a todo lo que sigo Pese a todo lo que sigo Tú estás conmigo y por que Porque para mi No nada tan bello Ni también como lo fue Nuestro amor Y a pesar de todo yo vivo por ti Y a pesar de todo yo vivo por ti Y a pesar de todo yo vivo por ti Vivo por ti Las noches de luna nunca volverán Sé que pasará tiempo para olvidar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Suscríbete al canal! No sé por qué la vida a veces nos depara Un camino que nunca quisiéramos seguir Yo estaba bien tranquilo y no sabía de penas Pero todo ha cambiado desde que te conocí Hay veces que maldigo amarte como te amo Cuando te veo del brazo del que el nombre te dio Pero cuando tus ojos me dicen mil promesas Se acaban mis tristezas y me llenó de ilusión Yo sé bien que es pecado amarte como te amo Porque antes tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Y en tu cuerpo una noche llenarme de placer Ya que no puedo hacerte mía como esposa Déjame ser tu amante tan solo una vez No sé bien que es pecado amarte como te amo No sé bien que es pecado amarte como te amo Porque antes tú eres de otro la mujer Pero aunque sea pecado amarte como te amo Pero aunque sea pecado amarte como te amo Pero aunque sea pecado deseo besarte toda Yo sé bien que es pecado amarte como te amo Pero aunque sea pecado amarte como te amo Pero aunque sea pecado amarte como te amo Yo sé pecado amarte como te amo Siempre te amaré, siempre te querré, toda la vida Nunca imaginé que fueras a ser tan bella y tan linda En tu pared, siempre yo te creí, toda mi vida Tu luz de mirar, tu bello cantar, tu linda sonrisa No puedo vivir ni un minuto más, si no estás conmigo Yo quiero sentir siempre al despertar, que tú estás conmigo No puedo vivir ya en la soledad, solo eso te pido Que me hagas sentir en la inmensidad, todo tu cariño Siempre te amaré, siempre yo tendré, toda mi vida Tu luz de mirar, tu bello cantar, tu linda sonrisa No puedo vivir ni un minuto más, si no estás conmigo Yo quiero sentir siempre al despertar, que tú estás conmigo No puedo vivir ya en la soledad, solo eso te pido Que me hagas sentir en la inmensidad, todo tu cariño No puedo vivir ya en la soledad, solo eso te pido No puedo vivir ya en la soledad, solo eso te pido Que tarde me llegó el arrepentimiento De tanto mal que te hice alguna vez No supe valorar en su momento Lo que es tener a una buena mujer Hoy te vi del brazo de tu esposo Se nota que por fin eres feliz Que ya tus penas y fracasos Por él llegaron a su fin No quiero perturbarte esa dicha Mañana mismo yo voy a partir Voy a pagar el resto de mi vida Con llanto que un día te hice sufrir Será siempre feliz Será siempre feliz, tendrás tus hijos Y nuestro ayer no vas a recordar Tu vida estará llena de cariño Pues tú mereces eso y mucho más Hoy que te vi del brazo de tu esposo Por fin pude entender mi realidad El gran amor por el que vi en tu rostro Por mí no lo sentiste jamás No quiero perturbarte esa dicha Mañana mismo yo voy a partir Voy a pagar el resto de mi vida Voy a pagar el resto de mi vida Con llanto lo que un día te hice sufrir Será siempre feliz, tendrás tus hijos Y nuestro ayer no vas a recordar Tu vida estará llena de cariño Pues tú mereces eso y mucho más Pues tú mereces eso y mucho más Como quisiera Como quisiera Como quisiera Que volvieras nuevo a mí Otra vez Cuanto quieras Cuanto me vienes 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 Y como quisiera Tu cuerpo y besos Ya se te vi Cuanto me vienes Por un beso vencí Mi vida tierna ya te quisiera junto a mí. Música Cuanto quiera, cuanto me diera para volver a sentirme a tu piel y besarte a tu mejilla otra vez. Cuanto quiera, que tú vuelvas a mí como quisiera, tu cuerpo y besos de atendir. Cuanto quiera, por un beso de ti mi vida quieres más ya te quisiera junto a mí. Música Aunque la vida me ha tratado bien y todo el mundo me ve sonreír aunque la suerte de mi lado está y tengo todo para ser feliz quiero decirte que en mi corazón no ha habido espacio para nadie más y aunque se piense que ya te olvidé en mi recuerdo siempre, siempre estás. Si vieras como me haces falta tú Vives presente en mi memoria yo no he podido desprender de mí lo hermoso de nuestra historia si vieras como me haces falta tú aunque parezca lo contrario sin tu cariño no he sido feliz mi amor por ti nada ha cambiado Música Música Quiero decirte que en mi corazón ha habido espacio para nadie más y aunque se piense que ya te olvidé en mi recuerdo siempre, siempre estás Si vieras como me haces falta tú Vives presente en mi memoria yo no he podido desprender de mí lo hermoso de nuestra historia Música Si vieras como me haces falta tú aunque parezca lo contrario sin tu cariño no he sido feliz mi amor por ti nada ha cambiado Dios quiera pronto te vuelva a encontrar y demostrarte cuanto te amo Dios quiera pronto te vuelva a encontrar y demostrarte cuanto te amo Dios quiera pronto te amo Dios quiera pronto te amo ¿Por qué? porque te querré si juegas conmigo Ya quisiera saber tan sólo el porqué o ese delirio Tú, debes de saber, debes de entender, que por ti yo vivo Ya no quiero perder, de nuevo otra vez, todo tu cariño Tú, tú sabes mi amor, tú sabes muy bien, que por ti yo vivo Hoy, tú lo sabes, ven dame tu amor, se buena conmigo Tú, tú sabes mi amor, tú sabes muy bien, que por ti yo vivo Hoy, tú lo sabes, ven dame tu amor, se buena conmigo Oh, oh, oh Tú debes de saber, debes de entender que por ti yo vivo Ya no quiero perder de nuevo otra vez todo tu cariño Oh, oh, oh Tú, tú sabes mi amor, tú sabes muy bien que por ti yo vivo Oh, oh, tú sabes mi amor, tú sabes muy bien que por ti yo vivo Oh, oh, tú sabes mi amor, tú sabes muy bien que por ti yo vivo Oh, 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 oh Nunca quisiste creer lo que fui capaz de hacer por verte feliz A mil cosas renuncié, con mis amigos peleé por ti Pero de nada sirvió, tú no supiste defender nuestro cariño Y te dejaste vencer, por esa gente que no supo entender Que nuestro amor era un amor bendito Y aunque de amarte no me voy a arrepentir Como quisiera dejar de pensar en ti Como quisiera ya olvidarte Arrancarte de mi mente No sufrir ya más por ti Sacudirme esta tristeza que me acaba lentamente Como quisiera ya olvidarte Para vivir tranquilo Pero no sé qué hacer Para borrar de mi ser Lo que viví contigo Lo que viví contigo Lo que viví contigo Como quisiera ya olvidarte Arrancarte de mi mente Arrancarte de mi mente Para vivir tranquilo Para vivir tranquilo Lo que viví contigo Dentro de mi mente Dentro de mi mente No sé No sé No sé por qué no estás No sé por qué no estás Ni junto a mí Mi vida Mi vida es tan vacío Mi vida es tan vacía si tú no estás Te quiero y te lo quiero confesar No sé por qué no estás No siempre se ha ganado en el amor Te quiero a ti Dime dónde estás Y a veces yo quisiera mi corazón Borrarme Borrarme para siempre esta ilusión Borrarme para siempre esta ilusión Mi vida es tan vacía si tú no estás Te quiero y te lo quiero confesar No siempre se ha ganado en el amor Te quiero a ti Dime dónde estás Dime dónde estás Hoy como todos los días Al ocultarse el sol Tu imagen viene a mi mente Y me lleno de dolor Pienso que otra noche más No la voy a resistir Es porque a cada momento Necesito más de ti Pero es una realidad Tanto amor que compartir Tanto amor que compartir Tanta felicidad Cómo duele pensar Cómo duele pensar Que a nadie nunca como a ti Me voy a dar Porque muy a mi pesar Por los siglos de los siglos Te voy a amar Te voy a amar Cómo duele pensar Cómo duele pensar Que a nadie nunca como a ti Que a nadie nunca como a ti No hay otra vez Te quise decir Que tú me quisieras Que tú me quisieras Que solo vivieras Solo para mí Siempre lo intenté Mi amor te ofrecí Y no hubo esperanzas Y no hubo tristezas No hay luz para mí Yo quiero estar Yo quiero estar Junto a ti Yo quiero dar Lo que es de mí Tan solo por ti Si tú eres mi vida Todo este tiempo Que viví Siempre pensando Solo en ti Me hiciste feliz Aunque no seas mía No hay otra vez Te quise decir Que tú me quisieras Que solo vivieras Solo para mí Siempre lo intenté Mi amor te ofrecí Y no hubo esperanzas Y no hubo tristezas No hay luz para mí Yo quiero estar Junto a ti Yo quiero dar Lo que es de mí Tan solo por ti Si tú eres mi vida Todo este tiempo Que viví Siempre pensando Todo esto en ti Me hiciste feliz Aunque no seas mía ¡No hay luz para mí! Yo quiero estar ¡No hay luz para mí! ¡No hay luz para mí! Desde que estoy sin ti, como cambio mi mundo Todo me sale mal y me da por llorar Cada segundo, desde el día en que te perdí Todo lo veo distinto, pues muy a mi pesar No me acostumbro a estar sin tu cariño Mis días son tan tristes Y paso las noches en vela desde que te fuiste Desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo Desde el día en que te perdí Que amarga vida llevo Porque aunque quiera odiarte y trate de olvidarte Más te quiero y te recuerdo Mis días son tan tristes Y paso las noches en vela desde que te fuiste Desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo Desde el día en que te perdí Desde el día en que te perdí Que amarga vida llevo Porque aunque quiera odiarte Porque aunque quiera odiarte y trate de olvidarte Más te quiero y te recuerdo Desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo Desde el día en que te perdí Que amarga vida llevo Porque aunque quiera odiarte y trate de olvidarte Más te quiero y te recuerdo Más te quiero y te recuerdo